¡Bien! Ponte los pies en el suelo y di que no soy tu amor Solo una más en tu lista y que no hay más solución Lo tomo o lo dejo si tienes razón ¿Quién soy yo para soñar? Una sola fija de tu vida para darte más Si que tú lo pidas por supuesto No, 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 no soy nadie ¿Quién soy yo para soñar? ¿Con beber el aire? ¿Quién respiras? ¿Quién ser del sol? ¿O mi piel latirás? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Sé que me busco problemas que tengo que claudicar Y yo sé que te amo, como no te debo amar Ponte los pies en el suelo, recuérdame lo que soy Solo una más en tu lista y que andas para nada una excepción Lo tomo o lo dejo si tienes razón ¿Quién soy yo para soñar? Una sola fija de tu vida para darte más Si que tú lo pidas por supuesto No, 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 no soy nadie No, no, no soy nadie ¿Quién soy yo para soñar? No, no, no soy nadie ¿Quién soy yo para soñar? A querer ser alguien en tu vida Para darte todo Si que tú lo pidas por supuesto No, no soy yo ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo?